Este lugar era uno de los más peligrosos de San Salvador. Guau, que lugares en realidad que yo jamás pensé venir. Miren, miren. Bueno amigos, se vienen de los videos que a ustedes más les gustan. Para aquellos que no nos conocen, yo soy Frank y sean bienvenidos a un video más para el canal de K-Frank. Bueno amigos, nos encontramos ya listos para recorrer estos lugares enigmáticos acá en El Salvador. Visitarlos, porque ese es el objetivo de recorrer lugares que antes no se podían pues entrar. Ya estamos pues en una vivienda prácticamente o en un lugar donde sí era complicado. Hasta las gradas. Para poder subir pues y bajar es prácticamente así. Aquí donde me encuentro es el barrio... Bueno, ya pasé en lo que es el Zurita. Ya pasé el Zurita, pero hoy estamos en otro... En uno de los barrios que antes pues en realidad no se podía este... Pasar, mucho menos entrar a lugares así. Y bueno, démosle con el video bichos a empezar el recorrido. Bueno, específicamente me encuentro acá sobre el barrio Lourdes. Sobre el barrio Lourdes que en el 2022 pues lo visitamos con K-También. Y ahora vamos a recorrer no solamente el barrio Lourdes, sino que otros lugares, ¿verdad? De por acá. Así que el video va a estar interesante, dichos va a estar bonito. Deje su like y active esa campanita para que te caiga, ¿verdad? Los videos de K-Farm. Así que vamos a empezar a recorrer y vamos a visitar algunos lugares... Que están candentes o fueron candentes en su tiempo. Así que comencemos. Amigos, nos encontramos ya en una de las calles del barrio Lourdes. Y fíjense que específicamente ahorita vamos a ir a una pupusería, la cual está allá. Ahorita andan unos amigos conmigo por acá que vienen andando, ¿verdad? El recorrido y me van a contar alguna anécdota de este lugar. Miren, estos son unos múltiples, ¿verdad? Que dejan a la imaginación muchas cosas. Las tienen, la pared, bueno, la pueden observar ustedes. Ya vamos a recorrer bien todavía este lugar. Pero yo quiero saber algo, ¿verdad? De este lugar. Así que por acá me van a comentar. Vamos a ver. Pues esta es una de las pocas pupuserías que quedan aún donde se cocina con leña y comal. Son demasiado conocidas aquí en el barrio. Creo que alguien que no las haya comido es imposible. Pues este lugar era uno de los más peligrosos, creo, de San Salvador. O sea, que comer aquí en esta pupusería es imposible para alguien así como yo, que soy de fuera ya. No podía venir. No, no podía venir. Solamente el lugar en ellos. No permitían el acceso a nadie que no fuera dentro del barrio. O de los barrios que eran prácticamente de las pandillas de ellos. Ningún contrario, nadie de zona contraria podía entrar acá. Bueno, entonces, ahí está. Vamos a entrar o vamos a ver si podemos comer, ¿verdad? Por ahí. Bueno, amigos, ya estamos acá, miren, ya viendo el proceso, cómo hacen estas pupusas. Y la curiosidad mía es saber cuántos años tienen de existir por acá en este barrio de Lugurdes. Ya son 63 años. 63 años. Yo soy la tercera generación. Wow, ya bastante tiempo de estar por acá en este lugar. ¿Y cuál es la especialidad más fuerte de acá, de esta pupusería? Las revueltas y la última que es la de Chiquilín. Chiquilín. Que ya son las nuevas, ¿verdad? Sí. Pero de ahí la revuelta, la de Chiquilín con queso y la loja. ¿Y de qué más le piden? ¿Solamente de arroz o de maíz? ¿O hay algún fuerte o hay variado? Pues aquí solo de arroz. Solo de arroz. Ya casi la de maíz ya no la piden. Ya no, ¿verdad? Ya va quedando atrás porque la de arroz ya nada más, dicen, por ahí. Eso sí. Miren, y lo mejor de todo que es en comal, fíjense. Aquí le vamos a mostrar, miren. Es mejor a comal porque le da mayor sabor, ¿verdad? Eso sí. Le da mayor sabor, miren. Así es donde mis tíos, miren, con comal y todo. Es súper rico ahí. Así que aquí está ya, ya, mira. Estoy preparando lo que son las pupusas y aquí las tienen ya. ¿Cuál es el precio de estas pupusas? Las pequeñas a 60, las medianas a 70, las grandes a 1.50 y las locas a 1.75. Ah, hace locas también. Sí. Vaya bicho. Hace pupusas, hace pupusas locas también. Y aquí, bueno, ya nosotros pues vamos a comer por acá. Y la verdad, ya quiero degustar, degustar, perdón, de esas pupusas, ¿verdad? Así que ahorita vamos y la vamos a ver en la mesa. Sí, de la manera tradicional y original de como hacerla. Ahí está. Nada de molde, vamos. No. Tienen la de queso con oroco o sin oroco. Bueno, amigos, antes de que nos den las pupusas, quiero pues recorrer. Voy a ver un poquito este lugar, breve, porque vamos a recordar otro lugar también. Allá, uy, perdón. Allá al fondo se puede observar lo que ya está pues pintado, donde habían manchas alusivas a grupos, ¿verdad? Pasados. Ustedes ya saben a qué me refiero. Es un barrio que totalmente pues ha sido recuperado, ¿verdad? Porque en realidad si se mira bien tranquilo. Aquí hay también esta pared, miren, en donde habían pues las famosas letras ahí. O específicamente números por todo este lugar. Pero hoy sí no, miren, bien pintadito está por acá. Y aquí hay una cancha. Esta es la cancha del barrio Los Urdes, ¿verdad? Entonces pueden ver al fondo los múltiples y todo lo demás. Y no sé qué más por acá me pueden decir de este lugar. Si te fijas, en la parte de allá atrás, allá, están unas graditas. Esa parte pues ahí subían y bajaban muchachos. Entonces esa parte de la cancha, sí, antes no estaba así. Hoy se mira mejor. Sí, hoy podemos disfrutar diferente de como era antes. Jugaron el fútbol, dices. Ajá. Antes, 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 cuando no había división de pandillas, volvían venir todos. Y ahí no hay exclusión, ¿verdad? Sí, imagínense. Los que en el valle eran, eran, pertenecían a otra pandilla. Pero todo esto no estaba así como lo ves. Sí, porque era una cancha. No habían aquellos fueguitos. No estaba aquí el pechito que se mira allá. Y parte de toda esa pintura que vos ves, fue de una fundación, al parecer, que se tomó el papel de venir y querer decorar. Pero no, no, no estaba así. Antes no podía disfrutar de venir y decir que, que aquí se disfrutaba tanto. Sí, cabrón. Ahora sí se mira con libertad. Mira, yo tengo una curiosidad. ¿Qué significan esos zapatos? Polgados así. Bueno, quiero ver si los puedo enfocarnos. Por acá están unos zapatos. No sé si los voy a alcanzar a ver. Allá. Esos zapatos. Sí, ¿eso significaba algo? No, en realidad eran parte de los mismos partidos que se hacían antes. Que, digamos, en ese momento del partido, o sea, al final se dañaban. Y eso era. Ah, exacto. Eso era todo. Cuando ya estaban dañados, ya los tiraban. Ahí está. Bueno, así que, una cancha, pues, que ahora sí se puede usar y está súper bonita. Sigamos con el video, bichos. Parte de este lugar que cuenta muchas cosas, estos edificios y esas gracias. Así que sigamos. Bueno, ya nos sirvieron las pupusas. Mira, ya estamos por acá. Ah, qué rica se deja pupusa. Vamos a ver ahí qué. ¿Es la pupusa loca? Esta es la pupusa loca. Ahí se mira, todo lo que trae. Ahí está. Qué rico, la verdad. Mira, hay café también. Está el cafecito. Y el jugo, ¿verdad? Si usted no toma café, pero sí, yo me voy a comer tres. Por aquí, miren, pupusa loca. Para aquel que le gusta la cebollita, ¿verdad? Y el piquete. Así que, bueno, vamos a comer ahorita. De mal. Y siempre, bueno, como usted me dice, que no sé, la gente no podía venir acá a comer porque no se les permitía, ¿verdad? Personas de otros lados. Digamos, alguien de San Salvador, de acá, de estas colonias alrededor, no podían venir tampoco. No, no venía. No venía. ¿Y para entregarlas tenía que salir? A mí me tocaba salir aquí a Oriheca y así en la gasolinera a entregarles. Y hasta la gasolinera, el boulevard, todo eso tenía que salir a entregar las pupusas porque la gente... para poder... Ajá, porque me decía, pero, miren, si, le decía ya, ya, ya. O a veces ella me va a dejar, ¿verdad? O ya ella ya también logra llegar allá y abajo en la gasolinera reciben. Sí. Así hacemos hoy, pero la mayoría sigue bien. Tengo gente del paraíso. Ya, de lugares más lejitos, de Crevizas. Ajá, para que le van a comprar. Bueno, amigos, así la situación, imagínense. O ahora sí la gente puede venir, ¿verdad? Y le ha incrementado sus ganancias también, ¿verdad? Sí, bastante. Ok, muy bien. Bueno, uno de los lugares donde poder venir a comer una de estas pupusas, pues, ni por cerca, amigos, pero hoy sí, miren. Así que buen provecho. Vaya, amigos, ya comimos. Hoy vamos ya bajando y dirigiendo a nuestro lugar. Miren, les voy a comentar algo acerca de estos lugares, de los multi. Sí, me comentan que son espaciosos, que viven aproximadamente cuatro familias, en el baño, en la sala y todo lo demás. Y la verdad, sí. Un día, un día, vamos a entrar a uno de estos. Pero miren, lo que les quiero comentar acá, que estos pasillos tienen la grada. Bueno, esto creo que me lleva a la calle, ¿verdad? Sí, eso es lo que me llevan a la calle, porque van a salir a la puma, donde está un búsqueda que viene. Ah, el venezolano. Ah, el venezolano. Ese que es acá es, es un kinder. ¿El que está a este lado? Ah, no. Es, ese que está acá es un kinder. Ah, acá es un kinder. Es un kinder. El manta, el carbonete y el kinder. Ah, ok. Miren que todas las personas de este lugar vienen acá con sus, con sus niñas. Vaya, amigos. Así que estamos esperando un poco acerca del barrio Loburdes, que la vez anterior, pues no lo recorrimos así con Kate, pero sí, andamos acá en este lugar. Y sí, aquí está. Llegamos, ¿verdad? A lo que es el kinder. Ahí dice la escuela también. Así que, sigamos con el video. Vaya, ¿a quién nos encontramos ahorita? ¿En qué parque? Vaya, este es el parqueo que nos firme por la múltipla del barrio Loburdes. De ese lado, del lado de la calle, donde están las múltiples que están enfrente, así que era imposible que la gente viniera para acá o nosotros para allá porque ya era zona contraria. Sí, así se ve. Entonces, lo que nos dividía prácticamente era ese pequeño parqueo, porque de repente había balaceras, de repente seguían algún muchacho que no fuera de la zona, o los de la otra zona seguían a muchachos que eran de acá, de la zona de acá. Y, bueno, era imposible que salieran. ¿Y esas graditas? En esas graditas, por lo general, se hacía la famosa frecuencia. Se hacía la famosa frecuencia. ¿Y eso qué es? Cuando ellos se ponían a verificar que no entraran jóvenes de otra zona o personas que eran de lugares contrarios. Ok, bueno. Vamos a subir esas graditas entonces. O sea, eso es lo que muchas personas desconocen, ¿verdad? De cómo era la forma así, ¿verdad? De que te miraban de todas partes. Era bien complicado. Bueno, vamos a subir estas graditas y con solo ver estos espacios. Unos espacios son bien... Bien, ¿cómo se llama? Cortitos. Angostos, reducidos. Y las gradas así eran bien famosas, ¿verdad? Como que todavía, ¿verdad? Se ve más o menos ahí. Las palomitas ahí al fondo, miren, de casita en la ocupada. Pero ahora visitar estos lugares, alguien que le diga, ah, no, está peligroso es una gran mentira, ¿verdad? Porque ahora está bien tranquilo. Sí, acá está. A comparación de antes, hoy sí está súper, súper tranquilo. Y la verdad que sí, cuando llegue aquí arribita y si uno voltea, sí... cabala, ¿viste? Bueno, amigos, así. Recorriendo este lugar, miren, estas gradas cuentan muchas cosas. No, no, no. Muy bien, bichos. Recorriendo este lugar, me doy cuenta yo que, en realidad, qué difícil situación, ¿verdad? En aquel momento, de verdad. Todavía se guardan... Digo, se guardan porque, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Al costado izquierdo mío. Se puede observar que todavía hay esto, pero ya lo trataron de tapar, pero todavía se un poquito, ¿verdad? Pero sí lo han tratado de tapar, pero en realidad, miren los... miren los caminos. O sea, un camino bien... complicado, la verdad, pero bueno. Así antes... Así antes... Así era como la... Las personas... Nosotros, como salvadoreños, pues, vivimos todo esto, las situaciones así. Pero hoy que hoy estos lugares están bien bonitos, bicho. Están súper bonitos, bien tranquilos. Bueno, aquí se puede ver también que ya... Han tratado de la manera de tapar. Colonia... Bueno, esta es Lourdes. Súper... Súper tranquila, súper bonita, amigo. Está bien bonita. Está súper bonita, adecuada. Bella, bella, la verdad. Miren. Muy bien. Me comentaban acá que es la... La escuela. Escuela, ¿cómo se llama esta escuela? 5 de noviembre. 5 de noviembre. Y al fondo la clínica, ¿verdad? Sí, está en fondo en la clínica. Ok. La parte de la clínica... No se va a lograr. No, no se va a lograr. Ya en la parte donde está el estacionamiento y las entradas. Está la entrada para la clínica y hay una entrada que te va a dar a lo que es la parte del paraíso. La otra colonia. Exacto. Entonces, si vos ibas a la clínica, de repente, si eras joven o algo, te aparecían muchachos del otro sector y te preguntaban de dónde venías, de qué venías, y con suerte, pues, fragmentado. Sale bien de ahí. Pero ahora igual se puede entrar, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora puedo ir a la clínica y tranquilo. Súper tranquilón. Bueno, lo que yo veo aquí es que estos pequeños pasillos así me llevan... Tienen conexión, ¿verdad? De un lugar a otro. Ah, sí. Ahí está. Bueno, continuemos pues recorriendo este lugar. Vale, ahora llegamos a otro punto, miren. Bueno, eso que ustedes ven allá al fondo, pues, se le conoce como unos pasillos donde conecta prácticamente todo, ¿verdad? Sí. Y en sus tiempos ocuparon para escapes y, bueno, todo eso. Ya se imaginarán ustedes. Y ya estamos en este lugar que es otro punto como de frecuencia, me comentaban acá, que es el lugar donde ellos observaban, pues, prácticamente todo y tenían comunicación, ¿verdad? O sea, de aquí se ve todo. Y ahí enfrente le dicen... ¿Me dijeron la...? La estrella. La estrella. La estrella por la silueta que tiene ese palito, ¿verdad? Sí, ese. Ah, y aquí todavía falta, ¿verdad? Todavía falta. Falta bastante. Ahí está. Mira, usted tiene forma de estrella. Ah, sí. Ya me di cuenta por dónde es aquí. Esto va a dar allá el ex terminal, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está. Y aquí... Otro punto. Más gradas y gradas. Dicho es bueno. Así se compone este lugar. Miren. Para subir y bajar. Para subir. Esto es tiempo. Ok, bueno. Vamos a bajar por este lado, entonces. Vémosle. Bueno, es que... Nos vamos por acá. Bueno, creo que es solo ir... Y recorriendo este lugar, yo me imagino antes, gente. Súper... Solo son gradas aquí, gente. Esta es otra ruta. ¿También? Allá vas a salir a lo que es la calle que se va a conectar con el lugar. Entonces, el pasillo para allá. Ok. La famosa calle 38. La famosa calle 38. Bueno. Aquí vamos. Muy bien. Nos encontramos ahora en otro punto de... de estos. Aquí ya dejamos prácticamente el barrio... el barrio Lourdes. Miren. Miren esta casa. O sea, así como que... Híjole. ¿Verdad? Bien así. Y voy observando yo que todavía hay... Bueno. Todavía hay ciertas manchas por acá que no se han borrado. ¿Verdad? Y aquí vamos a ir recorriendo todavía más y vamos a ver si llegamos allá por la ex terminal. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en este lugar pero sí se ve un lugar algo raro. ¿Verdad? Que obviamente hoy pues no está como era antes. Así que lo vamos a recorrer. Bueno. Empezamos a recorrer este otro lugar. La verdad pero es que sí es un lugar que... Uff. Miren. Solo son gradas. En realidad solo son gradas. Miren. ir subiendo todo eso hasta allá. Guau. Qué lugares en realidad que yo jamás pensé venir. Miren, bichos. Miren. Observen. Se los voy a mostrar. Observen. Miren. Guau. Qué pasillos en realidad. Miren cómo viven estas personas aquí. Creo que no ha sido recorrido este lugar. Déjenme en sus comentarios usted qué les parece. Y aquí va a seguir todavía allá abajo. Ey. Me cansé la verdad porque así se siente. Bueno, son lo que esconde el salvador. Pero sí pues voy agarrando aliento. Espérense. Voy agarrando aliento. bueno, sigamos. Nos falta todo aquello. Estas son las calles del barrio Logurdes por el lado de acá. La calle del Molino. Acá hay el Molino. Y esto que hasta acá le llaman el castillo de Grace y ahorita vamos a subir a una parte del barrio Logurdes que se llama Comunidad Peralta. Comunidad Peralta, híjole. Que era uno de los lugares bien complicados. Más peligrosos del país sino el más peligroso, ¿verdad? Sí, pero entonces íbamos a pasar por eso, ¿no? Sí, vamos a subir. Ahí En todas estas zonas se giran. Sí Ahora ustedes pueden ver que está todo bien tranquilo Bien tranquilo todo, la verdad. Que subidita es esa. Y otra vez los mentados zapatos ahí arriba. Bueno, vamos a subir ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, pues andemos. Vamos a ver aquí. Ya les iba a decir y aquí pasaba alguien. Dios mío. Dios mío, miren. Estos lugares. No, yo ni por cerca imaginé visitar estos lugares, bicho, los que están viendo ahorita, miren. De verdad, qué complicado. Pero ni una, ni un pasamanos aquí, nada, solo, nada más la subida. vaya, ya estamos acá. Miren cómo se ve. Bárbaro. Bueno, aquí se ve prácticamente todo, todo el barrio se ve aquí. Todo el barrio se ve acá. Bueno, y ahorita vamos para allá. Todavía hay cosas que bajar. Todavía, bueno. Híjole. Bueno, bichos, ahí está el recorrido que me están dando. Esto está cansado y la verdad, bien, para mí, informativo porque yo me estoy dando cuenta cómo es ahora estos lugares. Sí, miren esta casita. Todavía. Sí, ya tienen sus añitos estas casas. Bueno, me mole, bichos, qué lugares que El Salvador, pues, casi nadie lo ha explorado pero hoy lo están viendo acá por medio del canal, bichos. Sigamos. Muy bien, amigos, nos encontramos acá, miren, en el Juan Pablo II, atrás de mí, pues, se puede observar en sí lo que es la ex terminal. A mi lado, este derecho, pues, pueden observar acá lo que es Fena de Sal y me va a dar la calle alrededor de Flores y a mi lado izquierdo también está la colonia Peralta la cual vamos a recorrer en estos momentos. Yendo para abajo, viendo para abajo, pues, está el Boulevard Venezuela, bichos, así que ahorita vamos a recorrer ese lugar y a ver cómo nos va recorriendo estas calles de San Salvador. Así que, sigamos con el video. ¡Gracias!